Ok, ahora ya tenemos estos dos textos que se ven feos Vamos a seleccionarlos, ya sea de esta manera Todos, los dos Y vamos a irnos a donde dice estilo del lado derecho Puede estar por aquí, ustedes le buscan estilos o styles Dependiendo de si está en inglés o español Y vamos a darle en la flechita y colocar donde dice estilos de cromo Y van a aparecer todos estos estilos, ok Ustedes le pueden poner el que quieran, a mi me gusta más este rojo Así que ese es el que le voy a poner, ok Y listo, ya tenemos nuestro icono casi completo Porque tenemos mucho espacio aquí Entonces debemos de cubrirlo un poco para que no se vea tan feo Vamos a hacer un cuadro, ok Un rectángulo de este lado Y vamos a seleccionar esta herramienta Vamos a darle click Vamos a modificarlo más o menos así Total, ustedes le pueden poner lo que quieran, ok So Le vamos a poner un estilo de cromo El que ustedes quieran Yo le voy a poner cualquiera, ok Y vamos a darle control C y control V Para copiar y pegar, ok De aquí, el que ya se pegó Vamos a voltearlo Dos veces con esta herramienta, ok Y vamos a arrastrarlo hacia el otro extremo de la esquina Quede más o menos igual No tiene que tocar el borde Porque si no se corta la imagen Chiste de que quede así Y listo, ya tenemos nuestro icono Ahora que vamos a hacer con él Vamos a guardarlo Lo podemos guardar donde sea En este caso lo vamos a guardar en el escritorio Yo ya lo había hecho pero se me olvidó el sonido Vamos a guardarlo aquí Vamos a ponerle dbx Vamos a ponerle, sí, dbx Guardar Y como verán Ahora que vamos a hacer con este icono Ok Vamos a irnos Vamos a darle click derecho Y vamos a darle Copiar Ok De ahí nos vamos a ir a inicio My computer Mi PC Disco local C Archivos de programa Y vamos a buscar Rocket Dog Aquí vamos a irnos a donde dice Icon Y vamos a darle Click derecho donde sea Y paste Ok Y aquí tenemos ya nuestro Nuestro icono Que puede ser usado para lo que queramos Miren ejemplo Si queremos Por ejemplo Suponiendo que este es dbx Damos opciones de icono Nos vamos a buscamos dbx Así le habíamos puesto nuestro archivo Aquí está Y listo ¿Ven como se ve nuestro icono? Le damos a aceptar Y aquí está nuestro nuevo icono Para el doc Ahora si lo queremos para windows Necesita un formato especial Que se llama Icon Punto Icon ¿Cómo vamos a hacer esto? Ok Vamos a abrir el programa Que les dije al principio Que descargaran Que es el de ABIcon Ok Y les dije que hicieran un acceso directo El icono es diferente Este icono yo lo hice Ok So vamos a abrir este programa Y nos va a aparecer esta ventana Ok Ahora Lo que vamos a hacer Es agarrar nuestro archivo Que tenemos en el escritorio Y vamos a ponerlo Del lado derecho Donde dice png Ahí lo vamos a soltar Y automáticamente Nos va a cambiar A punto Icon Ahora el del lado izquierdo Que dice abajo Icon Vamos a darle click Y sin soltar el botón Vamos a arrastrarlo Hacia el escritorio Y ya tenemos Y ya podemos cerrar este Y ya tenemos Nuestro archivo Punto Icon Icon Perdón Ok ¿Cómo podemos utilizarlo? Este lo pueden guardar Donde ustedes quieran Ahorita solo estamos trabajando aquí Vamos a darle click derecho A donde querramos Cambiarle El icono Ok Nos vamos A la carpeta Que querramos Cambiarle el icono Vamos a propiedades Customize Cambiar Icono Y vamos A darle Browse Ok Y vamos A buscar Donde guardamos Nuestro icono Punto Icon En este caso Lo guardamos En el desktop Que es En el Escritorio Y aquí está Este es Punto Icon ¿Verdad? Damos click Ok Y aquí vamos A aplicar Y ok Y ya ven que a esta A esta carpeta Se le puso Ese Ese icono Bueno Espero que les haya gustado Nos vemos para la próxima Hacía cuatro semanas Que ya no hacía un tutorial Pero hoy aprendieron Cuatro cosas Que es Como descargar Corel Adobe Fireworks Y Ave Icon Y también aprendieron A como hacer iconos Tanto para el Windows Como para los docs Que son dos Formatos diferentes Espero que les haya gustado Suscribanse Por favor Y comenten Recomienden Este Este tuto Como Como Una manera de decir Gracias Ok Nos vemos Bye